Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de esta decisión. Si usted está pensando en viajar al exterior y tiene que sacar o renovar su documento nacional de identidad o su pasaporte, en todo caso, bueno, para el trámite de ambos hay que decirles que estos están siendo más caros. Sí, desde hoy el trámite es más caro, por eso una gran cantidad de tucumanos se dieron cita como sucede habitualmente todo comienzo de año, finalización de año o víspera de tiempo electoral, una gran cantidad de tucumanos concurren a la sede central y a las distintas delegaciones del registro civil y de capacidad de las personas. Y también vamos a hablar de esto que ya es un clásico, toda una tradición en Tucumán, los talleres de verano que organiza año tras año la Universidad Nacional de Tucumán. Ya se ponen en marcha, han comenzado las inscripciones en distintas áreas y disciplinas, las mismas se van a realizar en dos lugares diferentes. Para el comienzo de las clases habrá que esperar hasta el lunes de la próxima semana. Con estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche. Los esperamos, muchas gracias.